La señora Lupita D'Alessio este fin de semana estuvo en la ciudad de Monterrey junto a Paquita Laya del Barrio, pero se nos enojó, para no perder la costumbre, Lupita D'Alessio no andaba de buena, se molestó con los reporteros en el aeropuerto, esto ocurrió en el aeropuerto. ¿Sabes qué? Le estaban comentando que Paquita Laya del Barrio se había quedado con ganas de saludarla, siendo que ella misma me había compartido imágenes de este encuentro que tuvieron, o sea, también hay que saber qué preguntarle y de qué manera, porque ya sabemos que Paquita, bueno, que en este caso... Mira, ahí están las imágenes, hombre, si se abrazaron, hubo esta convivencia. Ella misma lo compartió, por eso dicen, ¿por qué me andan preguntando cosas que no son? Es que quieren que haya pique, ¿no? ¿Te acuerdas? Desde que se anunció la gira, Lupita decía, a ver, yo no sabía que iba a cantar o que iba a compartir escenario con Paquita Laya del Barrio, entonces ahí decían, no, traen pique, están peleadas, pero luego ya las veíamos ahí muy contentas. Fue un éxito este concierto y aquí está Lupita D'Alessio, no me la anden haciendo enojar. No, vamos a ver qué fue lo que dijo. Lindo, hermano, súper, súper lindo. Gracias. La puta adorada, hermosa, muy preciosa, muy padre, muy padre, muy padre. Gracias. Con permiso, con permiso. Gracias. No, perdóname si la saludamos, despeja a las redes sociales, reina. Gracias. Señora, ahí nada, se quiere gastar con permiso, con permiso, con permiso. Sigue la gira. Señora, ahí sigue la gira con la señora Paquita. Ah, en la Arena Ciudad de México. ¿Cuándo? En la Arena Ciudad de México, el 23 de junio. Muy bien. ¿Qué está ahí en tu fondo? Oiga, ahí va a ver a su hijo, cuando a usted va a estar en la arena. ¿Qué van a tirar? A ver. ¿La catarro? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Estaba de noticias, mamita. ¿No acaba de decir él? No, muy atrasada estás, mamita. ¿Ya no iba a estar con su fondo? ¿Me dejen pasar a mi camioneta? Déjame pasar a mi camioneta. Muy atrasada en las noticias. El dedito, el dedito. Y cuando Lupita te hace así con el dedito, dices, ay, no, mejor ya me quedo callado.